Hola amigos de Haciendo Monsanto Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Hoy toca actualización de nuestro bosquecito de granaditos ¿Veis? Ha llegado todo a buen puerto Mirad que floración tiene Aquí en concreto está formándose ya la primera granadita La que va más avanzada Luego tiene otra ahí, en fin, está plagadito Comentar que hoy es 20 de agosto del 2018 Y veis, así está nuestro bosquecito ¿Veis? Lo que comenté de el tema de la triangularidad ¿Veis? Así y hacia allá En medio hemos plantado los más altos Luego aquí Delante los más bajitos y demás Y por detrás también, ¿de acuerdo? Y pues así está, así está de precioso Quería hacer esta actualización para todos vosotros ¿Veis? Es que está divino Y también tengo aquí mi granadito Que es el que tengo muchas veces de perfil en el canal ¿Veis? Está empolvado porque detrás, como ya sabéis, tengo los animales y demás Y le pongo arena para que escarben y demás Y de vez en cuando pues le doy un regadito Para que se le caiga lo que es el polvo ¿Veis? También tiene aquí mucha formación ¿Vale? Y tiene una sorpresa Al ver en él una sorpresa Un cibuchito, ¿veis? De semilla, un olivito de semilla Y ya está Pues simplemente Ves que la magia del bonsai Tiene estas cosas tan maravillosas Y que nos da tantas alegrías Bueno amigos, pues como siempre digo Pues amad a las plantas Y ellas brotarán para vosotros Suscribiros, compartir Y no dejéis de seguirme Un saludo y hasta el próximo vídeo